El profesor Klaus Menken-Miller, que es profesor internista gastroenterólogo y endoscopista, es director del servicio de endoscopía del Hospital Krankenwald Clinic de Kronach, Alemania. Es miembro editorial internacional del gastrointestinal endoscopy, clínica gastroenterology and hepatology. Y Klaus nos va a dar las dos conferencias seguidas para que nos salga del atrio. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y sobre todo a María Teresa Galeano por tener aquí nuevamente en Colombia un gran gusto y honor y felicidad indescriptible. Voy a hablar mis dos charlas, una tras la otra. La primera que me pidió María Teresa es, bueno, hablemos un poquito pensando fuera de la caja. Y esta plática se aplica a toda la endoscopía y ahora nos enfocamos en enteroscopía. Empezamos con algunos casos interesantes. Este fue un paciente que llegó a la emergencia. Mi esposa Lucía iba a venir, no pudo, como les conté a varios amigos hoy en la mañana, pero vendrá otra vez a Colombia. Y trabajamos juntos también haciendo enteroscopía. Y ella también estaba ese día en la emergencia y llegó un paciente que tenía dolor abdominal y dijo, bueno, la verdad es que hace dos semanas fui al dentista y me estaba trabajando un diente y me tragué el aparato y me fui porque me dio miedo y corrió una maratón. Llega dos semanas más tarde a la emergencia y miramos la tomografía donde tenía el aparato barrenador, la aguja, en el IEI. Y uno, es viernes, como siempre pasan estos casos, y el cirujano dice, bueno, la verdad, yo sé que hacen enteroscopía, ¿por qué no la hacen ustedes? Entonces dijimos, bueno, nos animamos y procedimos a hacer la enteroscopía y ahí estaba el desatorneador, como le llamamos, de dientes. Y la verdad era difícil sacarlo de la localización. Y aquí, pues, es un ejemplo pequeño de pensando de la caja, qué hacer es ver dónde está la lesión, el sobretubo que se usa durante la enteroscopía, pues lo colocamos en contra del desatorneador y por medio de una canastía de dormia, como pueden ver acá, agarramos y se hizo presión contra presión y bajo los rayos X e insuflando constantemente logramos después sacar a este tornillo que le dimos una forma de boomerang para que no rompiera la mucosa. Así es de que hubo varios aspectos ahí técnicos que llevaron al éxito en este caso. Este fue otro paciente, hoy en día la quimioterapia aumenta la vida, este paciente tenía cáncer de páncreas y con una estenosis del duodeno y le pusieron un stent no recubierto y el paciente un año más tarde llegó con el stent migrado, con un hílion, no se quería operar y estaba en el hílion hílion terminal y pues dijo que él se animaba a que se lo sacáramos endoscópicamente. Aquí podemos ver cómo se encontró el stent y en este momento lo que decidimos hacer es hacer con una pinza, remover un poco, ver que era algo movible y hacer técnica de pulsión contra tracción y simplemente traccionar hasta que fue removido el stent. Hablando de enteroscopía, esta nos ha hecho pensar mucho fuera de la caja porque usamos el sobretubo. Aquí había un paciente que tenía una estenosis de la parte distal del duodeno. Se le había cerrado el stent que se le había puesto antes y a través de guías y con el enteroscopio pueden ver cómo este se doblaba, era prácticamente imposible poner cualquier otro stent por lo que decidimos avanzar una guía a través del sobretubo, el sobretubo dejarlo prácticamente atravesado en el stent anterior y después remover el endoscopio completamente y el sobretubo se convirtió en un canal gigante de trabajo donde por medio de rayos X controlamos cómo el stent se iba avanzando porque saben si este stent se avanza en el estómago se va contra la curvatura mayor. Así es de que lo logramos avanzar y lo bueno del sobretubo de doble balón es que tiene un anillo y podemos ver la localización exacta y en este caso hubo stent dentro de stent. Y así hemos ido avanzando en ideas y por ejemplo en pacientes que tienen anatomía alterada, por ejemplo resección de estómago, bilrot 2, poner una llenostomía endoscópica corre el peligro de al hacer el jalón de la gastrostomía se rompa alguna anastomosis y se haga daño. Entonces por medio de enteroscopía lo que se logra hacer es siempre localizar dónde está el punto de punción, nosotros también utilizamos rayos X para ver que el punto de punción sea más adecuado y aquí viene el truco o lo pensado fuera de la caja es que nosotros al hacer esta llenostomía para asegurarnos que no haya complicación dejamos el sobretubo puesto como pueden ver acá y se retira la guía, el sobretubo queda en su lugar y esta guía pues se va retirando, va a salir por la boca y en este momento atamos acá a la gastrostomía y aquí como antes las guías no eran tan largas teníamos que cortar el sobretubo y en este momento al jalar ponemos también el endoscopio dentro del sobretubo, empujamos al PEC a través de todas las adherencias y todo que tiene el paciente y confirmamos endoscópicamente que esta esté localizada. Así es de que lo que se logra acá es tener una seguridad doble como le llamamos nosotros para asegurarnos de que no haya ningún error, pero lo interesante es que el día que este paciente ya no necesite la llenostomía usamos la misma técnica dejando al sobretubo porque en ocasiones en la llenostomía al remover a la gastrostomía queda una fístula entero cutánea y esta la cerramos de una vez. Así es de que ahora estamos removiendo el cuerpo extraño, la gastrostomía, dejamos el sobretubo en su lugar y se remueve a través de este canal gigante de trabajo y después de remover la gastrostomía volvemos a entrar con el enteroscopio y hacemos una investigación de la fístula que está presente en este caso era una fístula algo grande y le pusimos dos clips y pues uno ya está más tranquilo de que no va a desarrollarse una fístula compleja en este paciente. Así es de que aquí sólo enseñando nuevamente los principios de esta llenostomía directa hoy en día tenemos un 95% de éxito con llenostomías por enteroscopía hacerlas con colonoscopio o también con colonoscopio pediátrico es algo más complicado algo muy importante por ejemplo aquí tenemos pacientes que tienen anatomía alterada es no sólo hacer la correlación endoscópica y de la piel sino que como les mencionaba antes es también tener el sobretubo en su lugar. Entonces aquí estamos avanzando y aquí está la parte endoscópica y pronto van a ver acá la correlación pues en la piel para que uno haga una punción adecuada. Ahora muchas veces en pacientes con anatomía alterada también usamos rayos X para ver que el ASA esté contra el punto que nosotros deseamos hacer la inserción. Este es un caso muy parecido al que tuvo la doctora González, Begoña González, donde su paciente estaba sangrando y tenía un bypass de RU en Y. Y aquí lo que logramos ver es que en realidad aparte del bypass que tenía el paciente tenía pseudodivertículos y en vez de dos anastomosis tenía varias anastomosis, había sido operado varias veces, era una anatomía bastante complicada y el paciente había sangrado bastante y ya le habían hecho cápsula, no se le encontró sangrado gastroscopía, colonoscopía y lo que nosotros pues hicimos fue una enteroscopía hasta llegar al estómago, este es el píloro visto por detrás y aquí estamos entrando al estómago y al retirar al bulbo pues se vio que ahí estaba la causa de la hemorragia. Este paciente tenía helicobacter, tomaba no esteroidales y una úlcera había sangrado y en esta había que ponerle algún clip, pero el enteroscopio estaba en esta posición y acá era imposible avanzar el clip. Entonces hay que pensar fuera de la caja y lo que hicimos es retirar el enteroscopio pero dejar el sobretubo en lugar y aquí pueden ver cómo está el sobretubo en el endoscopio afuera, avanzamos el clip hasta prácticamente la punta del endoscopio y después nos metimos al sobretubo nuevamente, al canal de trabajo gigante y como pueden ver acá, se avanzó sin que se hiciera ninguna rascadura de la mocosa porque está el sobretubo protegiendo y se logró aplicar el clip, como pueden ver acá. Como pueden imaginar, ya saben también la CEPRE se puede hacer con doble balón, especialmente en pacientes que tienen anatomía alterada, falta de estómago, Ruben y Griega también, pero muchas veces se logra llegar a la hepático-hidinostomía, por ejemplo, y no se logra poner ningún estente porque el enteroscopio está totalmente torcido. ¿Qué solución hay acá? Pues nosotros lo que hemos hecho es, en vez de poner estentes tradicionales, lo que hacemos es ponemos estentes pancreáticos dentro de la hepático-hidinostomía y hemos puesto hasta cinco estentes, como pueden ver acá, así de que la solución es usar instrumentos que están ahí y que normalmente no se usan para esa indicación, pero que por supuesto tienen utilidad para esta indicación. También lo vimos en la plática de Begoña, Begoña, donde ellos cortan las estenosis en enfermedad de Crohn usando varios instrumentos, no sólo un needle knife, sino también que tengan cerámica en la punta. Aquí tenemos otro caso, pensando fuera de la caja, un paciente que tenía una hepático-hidinostomía con estenosis y como pueden ver acá, estaba dilatada la vía biliar. Este paciente le habían hecho una operación de Wippel con RU en Y y esta estenosis estaba bastante cerrada. Aquí se puede ver la dilatación de la vía biliar. Hicimos una enteroscopía con doble balón y también una dilatación. Aquí se está avanzando el enteroscopio, estamos llegando hacia la vía donde está la hepático-hidinostomía y aquí está. Miren, a veces es un agujero casi que ni se reconoce, pero la fibrosis y la bilis no lo enseña. En este caso, pues hicimos una dilatación. Al hacer la dilatación, pensando fuera de la caja, porque no hay instrumentos para el enteroscopio, usamos un balón de dilatación de esófago, que es de 6 milímetros y la dilatación fue excelente. Pero después de ver, quedó una rasgadura y en un paciente con cirugía previa dijimos, no, aquí tenemos que hacer algo, ya sea poner varios esténs de plástico o uno metálico recubierto, para que aquí haya una regeneración del epitelio buena. Pero como en el enteroscopio no se pueden avanzar esténs metálicos recubiertos, lo que hicimos fue retirar el enteroscopio, dejar la guía ahí y esta guía la sacamos después de cortar el sobretubo y ahí pusimos después el stent sobre la guía a través del sobretubo. Aquí estamos sacando ahora la guía a través del sobretubo y aquí está el enteroscopio y sobre la guía vamos ahora a avanzar un sistema de stent totalmente recubierto para que haya buen cubrimiento de la hepático y eunostomía dilatada y aquí estamos jugando de radiólogos porque todo se hace por vía radiológica, fluoroscópica. Aquí viene el stent, podemos ver dónde está el anillo de nuestro sobretubo indicándonos que estamos en una posición cerca de la hepático y eunostomía y al final del procedimiento insertamos el gastroscopio pediátrico para ver que estaba bien colocado el stent. Y para terminar, un caso de lo que se llama enteroscopía extrema, un paciente que tenía un tumor de páncreas gigante, lo operó el cirujano pancreático, este tumor musinoso, lo resecó, pero después la paciente hizo una colección de líquido pleural y también peritoneal y nos dijo el cirujano, pienso que necesitan a sepre porque tiene leque, pero lo que vimos es que en realidad lo que tenía era una laceración del intestino, ya no había comunicación prácticamente entre el estómago y el yeyuno, este es el yeyuno y esa era la cavidad. Entonces, llamé al cirujano y le dije, vamos a tener que hacer otra cosa, me dijo, haz lo que puedas y dijimos, vamos a poner primero una yeyunostomía, como les enseñé antes, para que la paciente pudiera alimentarse, ese fue el primer procedimiento, ese día, eran las seis de la tarde y de ahí, después de poner la yeyunostomía, que les enseñé ya el proceso, procedimos a hacer una limpieza. Ahora vamos a adelantar un poco acá, porque la yeyunostomía es prácticamente lo mismo y después de que la paciente ya tenía una yeyunostomía bien puesta, hicimos un drenaje de la cavidad por vía oral, así es de que se puso otro sobre el tubo desde la boca hasta la pleura y la cavidad abdominal, hicimos 50 endoscopias para sacar todos los espaguetis y comida y después hicimos una reanastomosis del yeyuno con el esófago a través de la técnica de sobretubo poniendo una guía que es el sobretubo y el estent donde se abrió en el yeyuno y también en el esófago para que no se fuera el estent lo atamos con una clip de obesco y ya hubo una reanastomosis endoscópica en esta paciente ya tres procedimientos yeyuno y la cavidad se había limpiado endoscópicamente pero esta cavidad aún seguía sucia este es el drenaje percutáneo que habían puesto los radiólogos y a través de este drenaje percutáneo hicimos una investigación endoscópica con un endoscopio pediatra pero para poder insertar el endoscopio dilatamos con un balón esofágico y logramos entrar después a la cavidad y terminar de limpiarla pueden ver que todavía había bastante material pusimos después un estent totalmente recubierto en esta cavidad y esto permitió todavía sacar material purulento y comida que había ahí pero esto fue prácticamente la salvación de la paciente porque tenía una albúmina de 1.2 estaba en un estado nutricional severo y después de que se fue el foco inflamatorio pues se curó todo esto pudo ser retirado a las 4 semanas aquí pueden ver todavía como estamos poniendo un drenaje nasocístico pero es en realidad lo estamos poniendo percutáneo para poder lavar esta cavidad cuando la paciente se fuera a la estación con solución salina además hicimos un drenaje asistido con esponja y esta cerró completamente después vino la paciente esto fue a las 6 semanas ya a quitarse el estente esofágico aquí podemos ver este es el estente esofágico aquí está la parte mínima que había de estómago y el yeyuno y logramos pues inyectar abajo del clip de obesco y removerlo con la técnica de tracción contra tracción como pueden ver acá metimos un sobretubo y retiramos el estente dentro del sobretubo para que no hubiera rasgadura en este momento después de que el estente esofágico fuera retirado nos fue posible hacer la investigación de cómo estaba la reanastomosis y aquí notamos que todavía había un pequeño una pequeña fístula que fue cerrada con un clip de obesco así de que un caso que no tenía prácticamente salida en una paciente con anatomía alterada fue resuelto pensando fuera de la caja así concluimos que la endoscopía del intestino delgado también puede hacerse de forma avanzada y existe la posibilidad de hacer enteroscopía en pacientes con anatomía alterada y pues este es un caso de enteroscopía extrema donde se puede hacer diagnóstico terapia y muchos procedimientos complejos pueden ser realizados como por ejemplo extracción de cuerpos extraños sepre y eunostomía y como vieron acá enteroscopía extrema gracias esta es la primera plática entonces ahora tengo el orgullo el gusto y honor de poder dar la segunda plática antes de pasar al futuro que va a cerrar con el futuro el doctor Iñaki porque mi computadora está conectada aquí al sistema y además siempre es bueno estar en el presente e ir al futuro después esta es una plática que también tiene cierta cantidad de adrenalina pero esta adrenalina es más que todo mental y María Teresa me dijo verdaderamente es importante que nos demos cuenta que no todo lo que hay en el intestino delgado cuando es una úlcera es enfermedad de Crohn y esta plática en realidad es una plática para el internista para el gastroenterólogo para el cirujano general porque la mayoría de estos diagnósticos no los vamos a hacer nosotros los enteroscopistas sino que ya viene el paciente con una idea del clínico que nos dice esto hay que buscar esto no me parece que es Crohn etcétera en realidad cuando miramos úlceras del intestino delgado el diagnóstico diferencial es enorme y esto lo aprendí de una profesora de microbiología que me dijo cuando era estudiante de medicina lo más importante que tienes que aprender son los diagnósticos diferenciales porque estábamos en una visita y me preguntaron bueno cuál es el diagnóstico diferencial del dolor de pecho y yo dije infarto y fue lo único que se me venía a la mente y después me dijo no mira tienes que ver al paciente de afuera que puede pasar en la piel puede tener una neuritis puede tener un golpe nos vamos puede tener las vértebras rotas puede tener un síndrome de titsi te vas para adentro está la pleura después vino el corazón pero no pensé en infarto puede haber pericarditis miocarditis ahora puedes pensar en infarto pero te vas para atrás al mediastino absceso esófago y de repente se me abrió el mundo y dije si tiene razón y así tenemos que pensar un poco y no ser tan cerrados ya vimos aquí grandes exponentes de España Iñaki y Begoña verdaderamente es un placer ver lo que saben y nos enseñan Crohn enfermedad de Crohn es siempre lo que pensamos cuando hay algunas úlceras erosiones de el intestino delgado pero la cosa se va ampliando podemos ver acá que muchas veces infecciones como un citomegalovirus en este paciente que tiene trasplante pueden parecerse mucho a una enfermedad de Crohn la enteropatía por AINES y el Crohn es difícil de diagnosticar por eso muchos pacientes a veces que tienen diagnóstico de colon irritable se les hace una cápsula y uno mira un AINES y piensa uno que puede ser Crohn a veces uno puede decir bueno si está la úlcera siguiendo longitudinalmente a los pliegues eso tira más AINES si es Crohn es un poco más estrellada pero es algo que no siempre es patognomónico hemos visto también pacientes que vienen con dolor abdominal crónico bueno pues Prandreales ya sería clásico enteritis isquémicas pero lo más importante como endoscopista es llegar cuando el residente está haciendo la enteroscopía y este paciente estaba sangrando y el residente dice bueno este es un paciente que tiene enfermedad reumática artritis reumatodea y es Crohn y que uno le puede decir no este paciente tiene que tener otra cosa hacer unas biopsias porque esto es una amiloidosis pacientes con artritis reumatodea enfermedades inflamatorias crónicas tienden a tener amiloidosis y después se sorprenden de un diagnóstico que hoy lo vieron y algún día en la práctica puede hacer que lo vean y se haga este diagnóstico importante por supuesto es tener pruebas histológicas que van a dar muchas veces la respuesta como vimos en amiloidosis pero siempre pensar en parásitos vamos a ver ahorita de no carcinomas linfomas pero como le decía es el clínico que está guiando a su consultante lindoscopista a dar el diagnóstico hay muchos mimickers o que engañan que pueden ser enfermedad inflamatoria intestinal hoy en día tenemos que pensar en medicamentos drogas aquí pueden ver la cantidad de diagnósticos diferenciales que hay que vamos a ir viendo ahora poco a poco sigamos por medicamentos los no esteroidales son los más comunes que causan ulceración del intestino pero potasio cloruro de potasio bifosfonatos bebasizumab por ejemplo causan esto últimamente hemos visto muchos pacientes que tienen enteritis o colitis por immune checkpoint inhibitors que se están usando mucho para cáncer y es importante ya tener la idea o que el oncólogo sepa que esto probablemente es lo que vamos a ver en el paciente que tiene diarrea no es una simple mucositis es una enteritis por estos agentes la púrpura de Geno Schoenlein siempre pensamos que es en niños pero esta puede pasar también en adultos el clínico pues ya dice bueno el paciente tiene artritis tiene nefritis estoy palpándole una púrpura tiene dolor abdominal y aquí podemos ver lesiones típicas de Geno Schoenlein en el intestino delgado este es un paciente de 38 años por ejemplo que se presentó con dolor abdominal mucho antes de que salieran las lesiones de la piel así es de que si uno mira una enteritis atípica difusa muchas úlceras aparte de Crohn por supuesto pensemos que puede ser una vasculitis y pues esta diapositiva me parece una de las más bonitas la vamos a dar un rato ahí para explicar yo pienso que esta clasificación yo creo que el esposo de Begoña estaría orgulloso de mí que estoy pensando reumatológicamente el reumatólogo de la clasificación de las vasculitis vasculitis de vasos grandes de vasos medios y vasculitis de vasos pequeños aparte de las que son por complejo inmune yo me la recuerdo así pues grandes y tacayazo o gigante giant cell arteritis las motos Kawasaki no son tan grandes como los autos son de mediano igual que la poliarteriza nodosa y después vienen las que son con nombres raros como Wegener y Church Strauss que son las anca vasculitis y el resto son las vasculitis por complejos inmunes como por ejemplo la crioglobulinémica IGA lo importante de estas vasculitis es que las vamos a ver alguna vez en la vida he visto pacientes que tienen enfermedad de Bechet vienen con inflamación de la boca en Alemania hay mucho paciente que viene de Turquía de la vía de la seda que llega hasta Asia úlceras genitales y pues la clínica orienta a que esto es lo que pueden tener esta fue una paciente que tuve cuando yo era residente en la Universidad de Alabama ya tenía cinco años de diagnóstico de enfermedad de Crohn y tenía dolor abdominal y tenía enteritis y un día le hicimos una tomografía y se vio clásicamente que tenía una enfermedad de Takayasu aquí puede verse la estenosis de la aorta por la arteritis e interesantemente la paciente la volví a ver el día que regresé a ser profesor a la Universidad de Alabama diez años más tarde y en ese entonces tenía una fístula enterocutánea y se la tratamos con varios clips como le decía la enfermedad de Bechet es más común en la calle de la seda no sabemos muy bien por qué es que hay aspectos epidemiológicos también genéticos y pues hoy en día ya no se le llama Bechet sino que vasculitis VVV variable vessel vasculitis siempre pensar en esta enfermedad en pacientes que tengan problemas de ojos úlceras en la boca úlceras genitales o alguna forma de cerebritis casi entre lupus enfermedad de Crohn enfermedades sistémicas que pueden afectar el intestino delgado aquí podemos ver una enteroscopía en un paciente que tenía enfermedad de Bechet del intestino delgado la enfermedad de Church Strauss hoy se le conoce como EGPA la granulomatosis con polangitis eosinofílica es un problema autoinmune tienen asma esos pacientes siempre en alguien que tenga asma dolor abdominal y que tenga lesiones en el intestino pensar en que es una enfermedad de Church Strauss aquí les enseño un paciente de 62 años que tuve en la Universidad de Alabama que llegó con hemorragia gastrointestinal y le hicimos enteroscopía superior e inferior y en la inferior se le dio divertículo de Meckel con úlcera con doble tejido así es de que divertículo de Meckel ulcerado también en paciente mayor puede ser causa de enteritis ulcerosa seguimos aquí con pacientes mayores algo que siempre les digo a mis residentes y asistentes pensemos en isquemia mesentérica en pacientes mayores de 80 a 85 años que vienen con dolor abdominal y hoy en día llega alguien a la emergencia y lo admiten al hospital y dice dolor de abdomen pero a veces se les pregunta olvida preguntar cuándo comenzó el dolor dónde está las siete características y si es prosprendial pues eso es clásico en pacientes con isquemia mesentérica sobre todo isquemia mesentérica crónica que a veces no tiene tantos hallazgos en el intestino pero muchas veces son unas úlceras superficiales aquí hay una isquemia mucho más pronunciada con úlceras casi estenosantes del yeyuno medio infecciones no sólo en latinoamérica pero también en norteamérica y en europa miramos en pacientes inmunosuprimidos mac citomegalovirus pero siempre pensar también en otras enfermedades hongos plastomicosis histoplasmosis también dependiendo de dónde viene el paciente si viven a lo largo del río misisipi por ejemplo ahí hay mucha histoplasmosis también plastomicosis esto es un paciente que tuvimos en alemania que tenía tuberculosis del intestino delgado primaria sin tener tuberculosis de los pulmones también puede haber este tipo de enteritis que no sólo causa linfangiectasia sino que también úlceras y erosiones en varios lados esta diapositiva es más que todo para demostrar el espectro y sobre todo los diagnósticos diferenciales este fue un paciente africano que llegó a nuestro hospital que tenía una histrongilosis diseminada pero cuando estuve en alabama en eeuu tuvimos 5 casos de histrongiloides porque en el sur de eeuu es común esta enfermedad especialmente gente si camina descalza y lava el auto pues se para sobre un gusano y ya vino la el histrongiloidiasis este es un caso no mío desde Adriana Vas Zafatli Ribeiro una estrella de la enteroscopía latinoamericana de Brasil y aquí nos enseña los hallazgos de una blastomicosis del intestino delgado en paciente que trabajaba en unas minas en Brasil este es otro caso de otra infección que es mucho más común especialmente pacientes inmunosuprimidos post-transplante pacientes que tengan inmunosupresión adquirida este es un caso de AIDS podemos ver las lesiones en diferentes partes del yeyuno que podrían también ser consideradas como Crohn pero es importante si las miramos para el endoscopista hacer biopsias citomegalovirus va a estar en el centro de la lesión herpes a los lados por eso siempre es bueno hacer biopsias de los lados buscando herpes y del centro donde está el tejido muerto es donde le gusta vivir al citomegalovirus este es un caso de un ex-fellow de Guatemala el doctor Cröna en Guatemala también existe el angiostrongylus costarricensis que también en Costa Rica se describió por primera vez que causa una mesenteritis casi quísquémica y parecen apendicitis los casos de los pacientes y endoscópicamente pueden verse úlceras si es que llega a ser uno una cápsula o una enteroscopía pero siempre hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales sobre todo antes de comenzar cualquier tipo de esteroides y a pesar de que por ejemplo la cápsula nos esté diciendo este es Crohn este es un paciente joven etcétera insistir en que vamos a hacer alguna biopsia para tratar estos pacientes otra enfermedad infecciosa el sarcoma de Kaposi herpes simplex número 8 esto es un paciente con inmunosupresión adquirida generalmente causa úlceras pero también lesiones rojas y elevaciones en la mucosa porque son unos pequeños tumores vasculares los que causa este herpes simplex número 8 después tumores en realidad cuando uno mira una úlcera grande aparte de no esteroidales y Crohn siempre hay que pensar en tumores pero es muy difícil diferenciar si es un linfoma de células B o de células T por ejemplo en pacientes que tienen enfermedad celíaca o un GIST ulcerado normalmente los tumores gastrointestinales uno los imagina como una pequeña pelota aquí con una hendidura en el centro no en realidad los GIST pueden tener ulceraciones o tumor carcinoide como este o adenocarcinoma así de que las biopsias también son muy importantes como decía este fue un paciente que llegó con nosotros por dolor abdominal y sangrado y se le diagnosticó este adenocarcinoma es el séptimo que diagnosticado en mi vida del IE1 yo antes nunca se diagnosticaban estos pero es por la enteroscopía que hoy en día nos permite hacer diagnóstico y recordemos que son el 5% de los tumores gastrointestinales es el segundo más común después de los carcinoides y puede ocurrir en enfermedades como enfermedad celíaca no sólo miramos tumores T linfomas T en enfermedad celíaca sino que también carcinoma adenocarcinomas como les decía el tumor neuroendocrin o carcinoide es el más común normalmente son tumores ulcerosos pero algo elevados solitarios pero también pueden ser múltiples y el tamaño en el intestino delgado no importa de qué tamaño sean todos tienen una capacidad maligna y tienen que tratarse de una forma un poco más agresiva acá les enseño el espectro de los tumores gastrointestinales aquí miramos lo clásico donde tienen la hendidura aquí podemos entender por qué a veces una cápsula endoscópica en un paciente que viene consangrado y podría tener un tumor no es tan útil porque esto no lo ve muy bien la cápsula a menos que sean úlceras grandes y pues nosotros al hacer la enteroscopía marcamos siempre con tinta para que el cirujano pueda hacer la operación laparoscópica y no una incisión tan grande este fue un paciente que también tratamos mi esposa y yo 68 años tenía hace ratos una anemia autoinmune hemolítica pero también se presentó consangrado normalmente los pacientes solo tienen una enfermedad pero este paciente tenía varias pero como van a ver al final era una única enfermedad que tenía era un linfoma de células B que estaba causando esta anemia autoinmune hemolítica y resulta que la enteritis ulcerosa este tumor ulcerado del ilion terminal que ella vio en la enteroscopía lo vimos después perdón en la cápsula lo vimos después en la enteroscopía pero como sangró tanto el cirujano tuvo que hacer una resección parcial de ilio de todo el pastel del tumor que había ahí y se confirmó un linfoma que fue tratado con quimioterapia y con bastante éxito y se le fue también la anemia hemolítica autoinmune un par de perlas para terminar en los últimos dos minutos recordemos que los linfomas T en contraste con los B que son los maltomas son los que ocurren en pacientes que tienen enfermedad celíaca y estos pueden presentarse como pequeñas erosiones o úlceras algo elevadas como en este caso que les enseño acá estos son los clásicos EATL los linfomas asociados a enteropatía y este es el caso de un linfoma en un paciente que tenía estenosis y úlcera del yeyuno medio con también enfermedad celíaca no tratada por muchos años con un ilio y pues este es el tumor en el que se transformó en el medio oriente siempre pensar en que las úlceras del intestino delgado pueden ser por un IPSIT una enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado esta enfermedad es algo que le fascinaría al doctor Quigley hoy explicarnos como nos explicó con la enfermedad de small bowel overgrowth hoy a mediodía pues aquí infecciones con alguna salmonella algún germen hacen que haya una producción exagerada de linfocitos que producen IgA y se transforma en una enfermedad tipo linfoma y el tratamiento puede ser a veces solo dando antibióticos pero cuando avanzó mucho quimioterapia y radiación y estos son los organismos que han sido asociados al IPSIT pero yo pienso que hay algo más porque si no me daríamos más IPSIT aquí en Latinoamérica yo no no he visto este diagnóstico en ni centro ni ni Sudamérica y por último pues lesiones que son a veces ulcerosas atípicas como los linfomas cavernosos que pueden ser gigantes como en este caso enfermedad celíaca refractaria y no olvidar a la enteritis eosinofílica especialmente especialmente en pacientes que también tienen elevados los osinófilos el conteo periférico y que tengan enfermedades sistémicas como alergias asma rinitis etcétera la triada clásica de esta enfermedad es dolor abdominal asitis y anemia pero es muy importante que miremos que no tengan estronquiloides porque los vamos a tratar con esteroides y vamos a saltar aquí una el último caso que dura un minuto y medio una paciente que nos refirieron a nosotros con diagnóstico de enfermedad de Crohn tenía siete años de anemia crónica dolor abdominal no crecía y en la cápsula si se le mira una úlceras en el intestino y esta es la enteroscopía que le hicimos nosotros ya la paciente había recibido esteroides le hicimos biopsias pero y aquí no está mi esposa entonces voy a decir que fui yo el que le pregunté a la mamá los síntomas no ella fue muy clínica Lucía le preguntó a la mamá mire y su hija solo tiene diarrea y le dijo a la mamá bueno se le infectan los oídos y entonces ahí es donde Lucía dijo y cuántas veces como diez infecciones de oído ha tenido en ese momento le sacó inmunoglobulinas y el diagnóstico de la paciente fue una common variable immune deficiency o sea no tenía casi inmunoglobulina G ni inmunoglobulina M así es de que siempre hay que pensar en este tipo de inmunodeficiencias en pacientes que tienen úlceras atípicas del intestino y que no siempre son crón y el último caso dura 30 segundos este es otro paciente este fue en Alemania nos lo mandaron y decían este paciente tiene enfermedad de crón porque tenía unas úlceras en el yuno pero tenía diarrea pero el paciente también nos contó que tenía un rash y tenía nódulos subcutáneos y después había tenido osteomielitis una había tenido también en ese momento una úlcera del ojo y no les los dientes no los también se le llenaban de abscesos el pobre paciente pues vivía mucho en la calle era pobre y uno podía decir bueno no se cuida la boca y puede ser esa es la razón por la que tenga tantos abscesos y en ese momento ahí sí puedo decir que fui yo el que pensé en el diagnóstico dije bueno abscesos estafilococos recurrentes le medimos inmunoglobulinas al paciente y en realidad el paciente tenía el castigo de Dios la enfermedad de Hop o síndrome hiper-IGE que fue confirmado también en el laboratorio y bueno lo tratamos con antibióticos y ya el tratamiento fue enfocado así es de que terminó la presentación algunas no las logré oscurecer concluimos de que el espectro de enfermedades ulcerativas de intestino es amplio que era mi objetivo presentárselos hoy y que en realidad es el approach internístico gastroenterológico quirúrgico general que nos va a llegar a hacer este diagnóstico y la enteroscopía y endoscopía sirven para llegar a un diagnóstico final gracias muchas gracias doctor Monke-Müller invitamos al doctor Ignacio Fernández a que pase el estrado y le cedo la palabra a mi colega el doctor Paredes para que lo presente muchas gracias doctor Monke-Müller a continuación para cerrar el bloque tenemos al doctor Ignacio Fernández él es médico del departamento de gastroenterología del complejo hospitalario de Navarra España él tiene amplia experiencia en cápsula endoscópica ya lo hemos visto anteriormente y él también es director del curso de formación en cápsula endoscópica donde varios de nosotros nos hemos formado adelante doctor bueno buenas tardes de nuevo y gracias por la por la presentación yo creo que es una muy buena manera de terminar este bloque con una presentación que nos hable acerca de qué es lo que tenemos a la vuelta de la esquina en cuanto a tecnología relacionada con la cápsula endoscópica me gustaría comenzar diciendo que como es bien sabido por todos vosotros la cápsula se ha convertido en una herramienta de primera línea sin ninguna duda para el estudio del intestino delgado y lo verdaderamente importante bajo mi punto de vista en relación con la cápsula es la gran acogida que esta ha tenido entre médicos y pacientes dado que es una tecnología o es una técnica muy sencilla de utilizar muy rentable y muy segura para el paciente y es por ello que la industria se ha encargado de desarrollar nuevos prototipos para el estudio de otros segmentos del trato digestivo como puede ser el colon y la cápsula para el estudio del colon sin embargo la cápsula endoscópica no está exenta de ciertas limitaciones fijaos por un lado el tiempo que le dedicamos a las lecturas por otro lado la pérdida de algunas lesiones la cápsula endoscópica no es 100% eficaz o digamos desde el punto de vista diagnóstico tampoco es 100% eficaz el médico la persona que se encarga de leer las cápsulas no tenemos control de movimiento no tenemos capacidad para tomar muestras y no tenemos capacidad terapéutica es cierto que estas dos últimas sentencias están relacionadas con el control del movimiento quiere decir que con el control del movimiento quizás pudiéramos solucionar las dos últimas limitaciones y entonces me voy a dedicar a contaros qué es lo que hemos hecho o qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista técnico para solucionar todas estas limitaciones en cuanto al tiempo de la lectura yo creo que ya Begoña ha adelantado antes algo pero yo quisiera comentar que la lectura de un vídeo cuesta tiempo yo diría que entre 30 y 60 minutos aproximadamente para el intestino delgado y entre 60 y 90 minutos para el colon es un procedimiento por lo tanto de un coste elevado vamos a poner un ejemplo con una colonoscopia diagnóstica que nos puede llevar 15-20 minutos y una cápsula la lectura de una cápsula una hora o sea es un procedimiento costoso es cierto que existen alternativas para la lectura como por ejemplo utilizar personal auxiliar enfermeras estudiantes etcétera y existen otras opciones desde el punto de vista técnico como por el empleo de aplicaciones del software como es el QuickView etcétera etcétera lo que hacen es perder lesiones más que ganar tiempo y aquí yo creo que la cosa más importante que tengo que decir en la tarde de hoy la aparición en relación con el tiempo de la lectura de alternativas para mejorarlo que es la inteligencia artificial machine learning esto se define como la capacidad de una máquina o un software para aprender mediante la adaptación de ciertos algoritmos de su programación respecto a la entrada de datos en su sistema ¿qué quiere decir esto traducido al castellano? bueno pues que si tú a una máquina le enseñas cientos de miles de millones de imágenes al final las va a aprender a reconocer por sí sola y esto es lo que hemos hecho con muchas especialidades incluida la gastroenterología las primeras publicaciones en relación con la inteligencia artificial datan de hace unos años y fueron en el espectro de la dermatología como la inteligencia artificial conseguía a través de imágenes de diferenciar entre lo que eran nebus patológicos no patológicos o incluso malignos esto se trasladó a la gastroenterología consiguiendo diferenciar los pólipos hiperplásticos de adenumatosos y por supuesto en cápsula endoscópica ¿qué ha pasado con la cápsula endoscópica y la inteligencia artificial? este es el paper fundamental en relación con esto es un paper en el que se han incluido fijaros más de 113 millones de imágenes esto es lo que han enseñado a la máquina al software 111 millones de imágenes en más de 6.000 vídeos y en 77 centros esto no se puede hacer en otro país que no sea en China ¿qué han hecho en este estudio? han comparado el rendimiento diagnóstico de una persona de un reader de un médico con respecto a un médico ayudado por inteligencia artificial y los resultados han sido los siguientes fijaos en qué imágenes más interesantes cómo reconocen toda la patología que puedes encontrar en el intestino delgado por ejemplo lesiones ulcerosas como es este caso lesiones protruyentes la linfangectasia hiperplasia nodular la parasitosis divertículos tumores en fin la inteligencia artificial si le enseñas lo que tiene que ver tarde o temprano lo ve ¿y cuáles fueron los resultados? fijaos con respecto al tiempo que dedicaron a la lectura yo creo que hay dos cosas que hay que comentar por un lado el número de imágenes que tiene que ver un médico sin inteligencia artificial con respecto a un médico con inteligencia artificial y esto viene muy bien explicado aquí dos mil perdón más de 20 mil imágenes son las imágenes que uno tiene que ver sin ayuda con respecto a unas 500 imágenes que es lo que uno tiene que ver ayudado por la inteligencia artificial luego esto ¿en qué se traduce? pues lógicamente se va a traducir en un tiempo sensiblemente inferior que tiene uno que emplear para revisar un vídeo ¿y cuánto de inferior? 90 minutos con respecto a 5 minutos ya lo ha dicho Begoña antes 90 minutos es una exageración nadie tarda 90 minutos en revisar un vídeo de cápsula de intestino delgado y menos de media esto no es así pero bueno creo que lo que aquí llama la atención son los 5 minutos que tardas en revisar un vídeo con inteligencia artificial y aún os diría más muchos minutos me parecen muchos minutos me parecen estamos trabajando ultimando con el departamento de I más D en Israel el Genius que es lo que es la herramienta inteligente artificial de Mektronic y yo lo estoy haciendo con ellos y os puedo asegurar que los vídeos de intestino delgado y de colon se ven en menos de un minuto es algo fugaz también os digo que a pesar de ello el papel del endoscopista o del médico en la interpretación de las imágenes va a ser insustituible la inteligencia artificial ayuda pero desde luego no nos quita el hecho de ver las imágenes y de interpretarlas y de poner un diagnóstico y sugerir un abordaje terapéutico posterior bien con respecto a a esto a la reducción de los tiempos de lectura los autores chinos acaban concluyendo que un endoscopista sin la ayuda de inteligencia artificial es como una tortuga mientras que un endoscopista con la ayuda de inteligencia artificial es como una liebre es decir que somos muy lentos con respecto a la tecnología y creo que no les falta razón con respecto a la pérdida de lesiones la cápsula endoscópica tiene un rendimiento muy muy aceptable muy alto en torno a un 80% pero se pierden lesiones para ello me gustaría para poder introducir este tema quiero apoyarme un poquito en este gráfico fijaos esto a grandes rasgos yo creo que en un vídeo de cápsula endoscópica hay en torno a un 50% de imágenes o de lesiones fáciles de ver la mitad de las lesiones son muy fáciles de ver casi se echan encima tuyo un 30% aproximadamente son lesiones difíciles de ver son lesiones que tienes que parar el vídeo adelantarlo retrasarlo no sé tienes que detenerte un poquito y pensar en lo que has visto a veces incluso terminar de ver el vídeo volver a las lesiones y decidir si son o no son y hay un 20% de imágenes que o de lesiones que directamente no están son imposibles son imposibles porque no están dentro del vídeo ¿de acuerdo? son lesiones que la cápsula ha perdido no se ven bien vamos a centrarnos en las imágenes difíciles e imposibles las difíciles están en el vídeo y las imposibles no están en el vídeo ¿por qué se pierden estas lesiones? se pierden estas lesiones porque la cápsula va muy rápido porque son de una localización quizás un poquito lateral por una mala lectura por parte del gastroenterólogo por mala preparación o porque simplemente no sabemos lo que es bien ¿qué ha hecho la técnica o qué ha hecho la industria o la ingeniería para cambiar las cosas? pues bajo mi punto de vista dos cosas una cambios desde el punto de vista técnico y concretamente en la óptica y dos cambios desde el punto de vista del diseño de la cápsula vamos a verlo desde el punto de vista óptico ya lo conocéis todos hemos pasado de tener cápsulas que capturaban dos imágenes por segundo a cápsulas que prácticamente tienen un ángulo de 180 grados por cada uno de los polos que tienen una autonomía de 10 horas y que pueden conseguir capturar hasta 35 imágenes por segundo fijaos 35 imágenes por segundo esto es lo que se llama el adaptive frame rate es la capacidad que tiene la cápsula de capturar más imágenes a medida que aumenta su velocidad de tal manera que el espacio que hay entre una imagen y otra es muy reducido y así no se pierden lesiones esto es verdaderamente importante a nivel del intestino delgado pero donde realmente tiene importancia es a nivel del colon que es donde la cápsula puede ir de una forma un poquito más rápida también se han hecho cambios en el diseño de algunas cápsulas como es CapsuleCamp o CapsuleVision esta cápsula es una cápsula que tiene visión lateral realmente es un cambio radical en el concepto de la visión frontal del resto de las cápsulas y que puede ayudar según en qué casos realmente es un diseño innovador es un cambio en digamos en el concepto de la visión de las lesiones y por lo tanto creo que no estamos del todo acostumbrados a revisar estos vídeos creo que la curva de aprendizaje es muy superior porque realmente es más compleja la revisión de los vídeos en cualquier caso los estudios comparativos no muestran que una cápsula detecte más lesiones que otras pero creo que es algo que puede ayudar según en qué casos por ejemplo en aquellas lesiones que nos podamos encontrar de una forma un poquito más lateral que normalmente son lesiones tumorales esta es otra cápsula un concepto también completamente diferente que es la check cap es una cápsula que no captura imágenes sino que emite radiaciones ionizantes y lo que hace es un colo tac a través de una cápsula desde el interior del colo esta cápsula con un diseño muy prometedor se ha quedado un poquito estancada en los últimos años no ha salido al mercado probablemente por problemas en su perfil de seguridad pensad que es una cápsula que está emitiendo radiaciones ionizantes y en caso de que no sea excretada quizás tenga un problema en este sentido pero las imágenes como veis son espectaculares son las imágenes típicas de un colo tac hecho desde dentro de la luz del colon bien con estos cambios aumentando por ejemplo la frecuencia con la que una cápsula captura imágenes añadiendo una angulación superior a la óptica etcétera digamos si volvemos a la gráfica anterior que aproximadamente la mitad de las lesiones difíciles que veíamos por ejemplo os voy a poner un ejemplo una lesión que se ve en un solo frame a veces es difícil de interpretar si nosotros damos potencia a la cápsula y en vez de un frame tenemos una imagen de 10 frames esa patología en 10 imágenes repetidas quizás lo tengamos más fácil para interpretarla adecuadamente bien esto que ha hecho ha hecho que esas imágenes difíciles ya no sean tan difíciles ya no sean tan difíciles las hemos pasado al cuadro de las fáciles y algunas lesiones imposibles de esas que no estaban dentro del vídeo como ahora tenemos la capacidad de capturar más imágenes por segundo de repente aparecen en el vídeo con lo cual hemos conseguido rescatar también un porcentaje importante de estas lesiones imposibles con lo cual nos vamos a quedar digamos con un 80 o 90% de lesiones fáciles ¿no? y un 10 20% de lesiones difíciles o imposibles ¿cómo podemos rescatar estas lesiones difíciles o imposibles? inteligencia artificial ¿por qué? pues fijaros en la tabla esto es muy un argumento muy de peso prácticamente el 100% de las lesiones que están en el vídeo son capturadas con la inteligencia artificial es decir a nosotros se nos pueden escapar a la inteligencia artificial no con lo cual de estas lesiones que decíamos un 10 un 20% de lesiones difíciles imposibles nos vamos a quedar prácticamente con lesiones muy puntuales que no van a aparecer en el vídeo todo lo que aparezca en el vídeo tarde o temprano y gracias a avances técnicos las vamos a poder localizar e interpretar adecuadamente esto no es que esté a la vuelta de la esquina es que esto ya está ya está y esto es un avance muy muy importante y creo que es lo más importante que os voy a contar en el día de hoy al margen de todo esto cosas que vienen o que se están evaluando o que se están investigando el control del movimiento la toma de biopsias y la capacidad terapéutica de la cápsula todo esto está muy en el aire no os quiero contar mentiras esto está muy en el aire se está investigando y se está trabajando muchísimo en ello pero a día de hoy no os puedo decir que esto vaya a salir al mercado pronto esta es una cápsula con un movimiento a través de una aleta en la parte posterior de la misma y que es efectivo pero que se ha visto en modelo animal que termina produciendo lesiones a nivel de la mucosa del intestino delgado es decir rompe el intestino delgado en determinados momentos lo que sí está comercializado al menos en Asia en mercado asiático es esta cápsula que se puede movilizar desde fuera del paciente a través de un sistema como de resonancia magnética nuclear campos electromagnéticos esta cápsula se maneja desde fuera esto está comercializado creo que en Europa también se puede comprar pero os tengo que decir que sí está muy bien es muy bonito hay estudios en los que comparando con exploraciones digestivas altas la detección de lesiones es igual e incluso mayor porque tú puedes movilizar la cápsula como quieres se acerca mucho a la mucosa pero esto solo es efectivo a nivel de tracto digestivo superior de momento no hay estudios en intestino olgado y en colon y aunque es un paso adelante importante creo que a día de hoy no podemos comparar una exploración con cápsula de la parte del esófago y del estómago con una gastroscopia convencional que es infinitamente más barata y probablemente más eficaz pero creo que es un paso adelante y que en esto nos apoyaremos en el futuro para poder hacer algo en el intestino delgado y en el colon en relación con la capacidad histológica y terapéutica fijaros os voy a hablar de cinco prototipos prototipos para toma de biopsias para administración de fármacos para inyección de sustancias para demostrarse mecánica y terapia fotodinámica son únicamente prototipos son ideas de científicos de científicos locos que les encanta trabajar en este tipo de prototipos pero que insisto no os voy a engañar esto está muy muy verde de momento en cuanto a toma de biopsias fijaros esta cápsula es una cápsula que tiene una apertura en su parte inferior con unas cuchillas y lo que hace es como veis en la imagen de abajo apoyarse en el tejido esa cuchilla se abre succiona un poquito cierra la cuchilla y coge una muestra esto realmente en el modelo animal está funcionando pero lo que no hemos conseguido es llevar la cápsula a la lesión concreta una lesión en un tramo de 7 metros de intestino delgado que vete tú a saber dónde está y que es difícil de colocar debajo de la cápsula para coger la muestra pero insisto son cosas en las que nos vamos a apoyar para cambiarlo en el futuro fijaos en la administración de fármacos esto sí que me parece más factible esto es una cápsula que tiene la mitad óptica y la otra mitad es un depósito de fármacos esto está unida ambas partes están unidas por una silicona que con un poquito de calor se deshace y termina abriéndose en dos esto fijaos es la parte del depósito del fármaco la banda de silicona esto se abre y liberas la sustancia donde realmente tú quieres esto una vez más es factible pero estamos muy supeditados al control del movimiento en cuanto a la inyección de sustancias esto básicamente lo vamos a emplear para tatuar la cápsula está terminada hay una cápsula que puede tatuar que saca una aguja que tiene en su interior un compartimento con tinta china que a través de un pistón puede realizar el tatuaje de hecho en el modelo animal fijaos como la cápsula se posiciona saca la aguja pincha libera la tinta china y puede tatuar esto en el modelo animal funciona pero nosotros aún no lo podemos incorporar a los pacientes porque carecemos de un sistema que lo mueva de una forma eficiente y por último la hemostasia mecánica que sí va a que sí va a ver la luz a corto plazo fijaos qué sistema más auténtico esto es una cápsula que administras la cápsula detecta un sangrado digestivo automáticamente por bluetooth o por wifi lo que hace es enviar una señal por un lado al médico le suena el busca o le suena el teléfono móvil y dice oye tu paciente está sangrando y automáticamente la cápsula lo que hace es liberar un gas se infla un balón y se queda estancada donde se ha producido el sangrado o donde ha detectado el sangrado de tal manera que el médico puede ver más imágenes de esa zona y decidir si o qué abordaje terapéutico puede llevar a continuación esto es muy fácil de conseguir de hecho ya está funcionando aunque no comercializado de momento y por último la terapia fotodinámica es una es un prototipo que emite rayos infrarrojos se ha probado en el estómago para erradicación de helicópter pylori creo que es una erradicación un poquito cara pero también creo que es un paso adelante de cara a unas posibles aplicaciones a nivel del intestino delgado creo que esto es todo por 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 esta tarde creo que el mensaje para llevar a casa es que a corto plazo tenemos una cosa muy importante que es la inteligencia artificial y creo que el resto de cosas son la base para que en un futuro podamos conseguir algo más por último dar las gracias a todos vosotros a la asociación colombiana y como muchos habéis preguntado por el tema del curso quiero enseñaros de nuevo la página web donde tenéis todo el programa con todo lo que tenéis que saber acerca del curso y mi correo electrónico para apuntaros los que queráis bueno muchísimas gracias excelente presentación doctor Fernández lo invitamos a sentarse doctor para empezar la ronda de preguntas bueno hemos escuchado durante esta última sesión muchos aspectos sobre el futuro tanto de la cápsula endoscópica y de la enteroscopía yo tenía un comentario con respecto a lo que es enteroscopía y lo primero es siempre es bueno para desde mi punto de vista con las enteroscopías que yo he hecho es pedir ayuda por ejemplo cuando afronto pacientes con anatomía alterada suelo decirle al cirujano que me explique bien qué cosas ha hecho que me haga un dibujo que me explique bien qué hemos tenido cómo dejó la anatomía alterada y a veces hasta lo hago venir al procedimiento para que ayude lo otro que hago es yo he tenido un caso muy similar al que presentó el doctor Monke Müller un paciente peruano que se fue a Argentina a vacacionar y como saben en Argentina se come mucha carne y si alguien ha limpiado alguna vez la parrilla usa unos cepillos metálicos y resulta que después de su segunda parrilla empezó con dolor abdominal y estuvo cinco días con dolor abdominal y regresó a Perú y como el dolor abdominal persistía vino a vernos y como cualquier dolor abdominal severo le hicimos una tomografía y tenía una cerda metálica que en ese momento no sabíamos qué era sino veíamos un metal un metal en yeyuno ya luego en la historia haciendo un poco de historia nos dimos cuenta y lo que decidimos fue entrar fue entrar en una combinación o sea si bien yo entré con enteroscopía preferí que entrar con el cirujano que el cirujano me clampe el yeyuno medio y yo poder revisar con calma y la verdad yo creo que me ayudó mucho porque cuando entré directo la verdad es que nunca vi nunca vi a la cerda es más choqué con el clamp y me dijo no de ahí para adelante no está porque ya lo vi entonces regresé y ahí encontré la cerda porque era una cosa muy muy pequeña y la otra cosa que quería comentar es con respecto a la anatomía alterada en lo que es la valoración de la vía biliar o la colangiografía yo creo que ahora estamos en toda la boga de ver si hacemos el tratamiento de la vía biliar de estos pacientes por radiología por ecuendoscopía o por enteroscopía y a mí me sirve mucho cuando lo hacemos por enteroscopía llamar al radiólogo si tiene un rendequer es hacer un rendezvous para mí es lo más fácil para encontrar la vía biliar porque a veces son muy puntiformes y si no hacer una colangio o sea que me pongan una vía cuando no encuentro la lesión no sé qué opina de estas dos aproximaciones el doctor Monquemile perfecto me doy cuenta que pensan afuera de la caja bastante en Perú y ese concepto es un concepto muy latinoamericano que ha dado éxito en todos lados y como usted dice siempre hay que estar pensando antes qué es lo que vamos a hacer en este caso qué es lo que me puede esperar y el hecho de llamar al cirujano para hacer un caso combinado es anticipando los problemas y el trabajo en grupo que se extiende también para los casos del radiólogo y eso es algo que nosotros también hacemos pero me encanta que lo haya enfatizado acá de siempre estar con ellos y por ejemplo en Estados Unidos al cirujano no muy le gusta que uno lo llame a que llegue donde uno pero en Alemania sí solemos hacer eso llamarlos y que lleguen a la sala y estén ahí presentes porque eso de la anatomía alterada es una historia del arte porque muchas veces en el reporte dice tal cosa pero en realidad el asa es más larga hicieron doble anastomosis y sí vale la pena hablar con el que el que hizo la anatomía hace rato quería preguntarle a Begoña cuando habló de hemorragia digestiva media y como dijo María Teresa probablemente en países como el nuestro vemos un poco un poco de patologías distintas una de las cosas que me viene llamando la atención en mi país cuando te piden estudio de cápsula por hemorragia digestiva media y piensan que una enfermedad inflamatoria cada vez más nosotros estamos viendo que son lesiones agudas por fármacos no sé si en su país pasa lo mismo y los parásitos otras de las cosas que en países como el nuestro cada vez vemos más bueno yo bajo mi punto de vista la enfermedad inflamatoria intestinal cada vez se ve con mayor frecuencia y se puede presentar de cualquier manera incluida una hemorragia digestiva media sin ningún lugar de dudas de hecho muchos pacientes vienen a la consulta con cuadros de anemia febrícula elevación de reactantes de fase aguda y sin ninguna duda una enfermedad de Crohn se puede presentar de cualquier manera en cuanto a las parásitos curiosamente es algo que nosotros no habíamos visto nunca jamás nunca jamás parásitos y dada que dada el aumento en la inmigración en Europa al menos en España es muy evidente comienzan a verse parasitosis de una forma más 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 habitual sí pienso que es muy importante el concepto de pensar en parásitos con la globalización migración con turismo y exploración de muchos turistas alemanes les gusta ir a Tailandia y también a Vietnam y hemos visto muchos que regresan con parásitos no sólo planos sino que redondos hasta colangitis por áscaris ya hemos tenido en nuestros países del norte también otro moncomíuler una pregunta para los que hacemos enteroscopía y a veces se nos es difícil poder pasar los accesorios por el canal de trabajo qué tips usa usted en ese caso para poder solucionar ese problema lo interesante de los accesorios para el canal de trabajo es el diámetro no sólo del accesorio sino que también del canal de trabajo lo ideal es si uno anticipa hacer algo terapéutico tener un enteroscopio como los que enseñó la doctora González que tienen 3.2 pero si el trabajo canal de trabajo es 2.8 entonces nos tiramos hacia buscar accesorio más delgado y existen y que también los uso durante cepres normales o algunos otros procedimientos normales por ejemplo para hacer biopsias buscamos biopsias de broncoscopía que en Alemania pensaron de que las íbamos utilizar para muchas cosas más y las hacen mucho más largas que para el broncoscopio y se usan también para conceptos para pediatría o también buscamos biopsias pediátricas que tienen 2.0 milímetros o 1.8 milímetros de diámetro otros aspectos es poner aceite dentro del canal de trabajo algunos aceite de oliva usan mucho algunos expertos también y también la aguja que es casi lo más importante para marcar con tatuajes o para si hay alguien sangrando existe en Alemania una compañía que hace unas agujas que se llaman manta que son muy delgadas 2.0 miden y tienen una punta reforzada que inclusive se puede utilizar para cepres con el elevador y esas avanzan pero como si nada en estos endoscopios entonces ahí la solución es dar un paso atrás y estar viendo que utilizan otras especialidades o ver los catálogos y a veces el hospital nos deja ordenar ciertas cosas nuevas entonces aprovechamos las enfermeras miran los catálogos y le dicen mire aquí hay uno de este canal es muy curioso esto que comentas de visitar o de revisar los catálogos de otras especialidades porque algo que yo vengo haciendo en los últimos años es pasar días en la sala del radiólogo intervencionista espiando el material que usa para ciertas cosas y deciros que yo estoy incorporando muchas cosas a la sala de CPR del radiólogo intervencionista tienen un material increíblemente bueno y soluciones que nosotros a día de hoy no habíamos planteado así es eso es algo muy importante y como dice el doctor Cedrón que él llama al radiólogo y esto también lo hice yo bastante y en ocasiones en el drenaje percutáneo que él había puesto él vio como nosotros durante la CEPRE avanzábamos un stent que no podíamos avanzar por vía oral por el endoscopio sino que el stent totalmente recubierto lo avanzamos por la guía que él puso se sentía muy orgulloso que eso había hecho posible que pusiéramos el stent y nosotros felices de estar poniendo el stent endoscópico por vía percutánea y en otra ocasión lo que hice yo es poner un stent 10 French a través del stent de la guía que había puesto el radiólogo y el radiólogo le gustó eso y se llevó 10 stents de nuestra unidad y los empezó a poner percutáneamente porque ellos usan otros no sólo en tu lugar robas tú y le roba el radiólogo te salió el radiólogo muy caro yo no tengo este tipo de agujas pero yo lo que uso es la aguja de Carlock de US Endoscopy que es una aguja que pasa que pasa muy bien las curvas de la enteroscopia y esa tenemos en Perú la otra les va a llegar primero felicitándoles a los expositores porque realmente felicitándoles porque realmente el desarrollo de cápsula se está viniendo en forma impresionante y lo mismo el trabajo de Klaus en que no toda úlcera es enfermedad de Crohn hay como 20, 30 posibilidades entonces eso yo creo que nos han educado mucho el día de hoy nosotros tenemos un poco de casos en los que encontramos pequeñas úlceras que no necesariamente son Crohn en las que llegan alilio o están también en el yeyuno y lo que al tomar biopsias mencionan yeyunitis eosinofílica o solo yeyunitis pero no te dicen enfermedad de Crohn y son pacientes que tienen esto y tienen anemia anemia y sangrado crónico crónico que como lo tratan ustedes que que posibilidad de tratamiento le dan porque para enfermedad de Crohn necesitas la clínica necesitas la biopsia y necesitas los marcadores y todo el trabajo que hacemos para Crohn pero aquí todo es negativo calprotectina negativo todo es negativo nada de Crohn pero tienen las lesiones parecidas al Crohn ¿cómo se comportaría el manejo de esos pacientes? Difícil en estos casos mira lo que hacemos es un poco de empirismo pero basado en las frecuencias y en lo que podría pasar entonces con nuestra experiencia tú mencionabas que tenían infiltración eosinofílica estas biopsias de estas úlceras en estas circunstancias por ejemplo si solo es afectación del intestino si nos vamos a atrever a dar esteroides pero no sistémicos sino que locales tipo Budenofalc pero antes de eso por eso decía empirismo si utilizamos empíricamente un tratamiento antiparasitario porque como decía en Alabama vimos estrongiloides no siempre el patólogo logra encontrar el estrongiloides no siempre se logra tener dos o tres patólogos que revisen las biopsias o un patólogo que sea experto y que logre ver todas esas cosas así de que si preguntamos si viajó o si ha vivido todo el tiempo en esa área cosas epidemiológicas por supuesto de la sangre si hay eosinofilia etcétera y le damos un tratamiento así y después con esteroides hubo un póster muy bonito que le tomé unas fotos acerca de un paciente que tenía un poquito de eosinofilia y que tenía un poquito de dermatitis y que no sabían que era pero decían que era Crohn y era una mastocitosis entonces este diagnóstico lo voy a incluir en mi próxima plática me gustó mucho el póster había colgado y hay enfermedades sistémicas que resultan en eso y vasculitis por ejemplo la Church Strauss después retroceder ver si tienen asma tienen algún otro tipo de alergia pero como te digo si hemos hecho mucho que decidimos irnos a esteroides locales pero antes tratando al parásito potencial mira yo quisiera además en base a un caso muy reciente añadir que a veces esperamos que el patólogo nos dé un diagnóstico solo con las muestras que nosotros le enviamos que a veces son muy malas y no solamente son malas las muestras sino que además el informe que acompaña esas muestras es muy pobre a veces cuando enviamos unas muestras pones normalmente un informe de qué es lo que tenía el paciente bueno pues vamos con mucha prisa y le ponemos muy pocas cosas y el patólogo te tiene que dar el diagnóstico perfecto con la mierda de cosas que tú le has enviado entonces pienso pienso que cuando el caso es un caso con dudas y que te dice yeyunitis eosinofílica quizás lo mejor es ir a ver al patólogo y ampliar un poquito la información que él tenía y posiblemente entre los dos puedan alcanzar un diagnóstico por otro lado no hace unos días me han comentado de un paciente argentino me pedían una opinión de un paciente argentino con 20 años con un diagnóstico de enfermedad celíaca con 14 con muy buena evolución llevando una dieta exenta en gluten nada más con 18 19 años tiene un cuadro de dispepsia con vómito una cosa así un poquito rara le hacen una gastroscopia y en las biopsias no tiene atrofia mucosa pero o biocitaria perdón pero tiene una ulcerita muy pequeña en segunda porción de udenal una ulcera no de aspecto péptico ni habitual de estar ahí entonces le toman unas biopsias y las biopsias son normales no bueno infiltración inflamatoria infiltración inflamatorio nada más y entonces su médico le propone un tratamiento con inmunsupresores porque piensa que a lo mejor es una celíaca refractaria o algo por el estilo ¿no? y a mí me preguntan que qué me parecía y yo les contesté un poco al hilo de lo que ha dicho Klaus que me parecía excesivo y que a veces no pasa nada por ser conservador porque a veces la respuesta de los diagnósticos la tiene el ver la evolución del paciente siempre y cuando esté dentro de unos parámetros seguros ¿no? si va a desarrollar un tumor casi mejor no dejarlo evolucionar pero en este caso y en muchos casos el dejar evolucionar una úlcera o una enteritis a ver qué pasa en unos meses a veces te da una información adicional que te permite hacer el diagnóstico no siempre hay que poner un tratamiento sí o sí de algo que vemos ¿no? Tenía una pregunta el doctor Sí buenas noches muchas gracias por venir a ilustrarnos ha sido interesantísima esta esta sesión tenía una pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial ya es un tema que llegó o sea ya la FDA ha aprobado programas para detección de pólipos en Estados Unidos que en equipos de Medtronic y realmente es la retroalimentación de expertos del mundo que nos quedan al lado para detectar y interpretar imágenes qué tan cerca es que esté real la inteligencia artificial en cápsula doctor usted cree que es un año dos años tres bueno te voy a responder muy muy rápidamente es real a día de hoy se puede comprar está comercializado no sé ahora mismo en Latinoamérica si tiene los permisos oportunos con todos los permisos y ya con experiencia México ya es una realidad en Latinoamérica ya es una realidad en Europa se puede comercializar en Asia por supuesto también y es una realidad es cierto que es el primer prototipo de cápsula con inteligencia artificial y que es muy mejorable ¿no? pero ahora viene el resto de las marcas con un producto muy mejorado y en el que yo tengo experiencia y estoy trabajando es con Medtronic y se llama Genius Genius va a estar disponible en 2023 y os puedo asegurar que es que bueno igual me matan si por decir esto pero es una auténtica maravilla muy buena pregunta y yo yo siento que la inteligencia artificial vino para quedarse como dice usted y pienso que en área como la cápsula endoscópica si tiene su uso y si tiene su lógica y tenemos datos hermosos donde demuestra como ayuda a disminuir las posibilidades diferenciales de hacer diagnóstico ahora en colon y para pólipos no sé cuánto utilidad va a tener yo he estado leyendo los estudios con mucho interés viéndolo mareándome con tanta luz que tira en un estudio había 60 colonoscopías y la inteligencia artificial dio 1800 falsos positivos durante durante el proceso y claro que encontró los pólipos porque encontró 2000 pólipos que no estaban y el humano los logró vivir entonces yo comparo a esto como cápsula endoscópica es como ir en una autopista alemana con un BM y le está ayudando a manejar en un lugar controlado intestino donde hay tanto y tanto diagnóstico y inteligencia artificial en el colon para buscar pólipos es como ir en un jeep wheelies en las montañas del eje cafetero y ir a donde ahí el conductor es el que manda y no la inteligencia artificial o sea se da cuenta que no soy tan pro inteligencia artificial para el colon pero sí para cápsula a nivel del colon vamos a ver en cápsula que es lo que yo puedo hablar hay dos dos terrenos intestino delgado y colon para intestino delgado inteligente artificial es maravilloso porque tiene muy pocos falsos positivos hay muy pocas imágenes que se puedan confundir con una angiodisplasia con un tumor con un parásito hay muy pocas pero la inteligencia artificial a nivel del colon tiene el problema que ha dicho Klaus es evidente que claro encuentra todos los pólipos la sensibilidad es muy elevada pero a expensas de una especificidad muy baja porque vas a ver muchos falsos positivos los pequeños pliegues que no sabes muy bien y creo que esto bueno es el trabajo que queda por delante esto hay que pulirlo porque a día de hoy no sé si cuesta más ver un video o descartar todos los falsos positivos ¿no? ya con esto terminamos damos por terminada la sesión agradezco a los dos ponentes por tan brillantes charlas sobre cápsula y enteroscopía y también a mis compañeros de mesa y les damos la palabra al doctor Fabián Yuleau excelente todo excelente curso excelente módulo y bueno las siguientes preguntas las hacen por favor ahorita en la cena ya nos están esperando el bus a las 7 y media de la noche en media hora entonces ya tocan sí felicitaciones mañana lo esperamos a todos hay un desayuno con el experto a las 7 de la mañana y posteriormente a los 8 con el módulo del American College Gastroenterology que va a estar acá bueno voto 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 ah abajo abajo Gracias.